Después de la manifestación de vecinas del fraccionamiento Los Mangos en el Progreso por la falta de agua en su colonia, Siapal Vallarta informó que debido a la temporada de estiaje crítico, hay afectaciones en extracción de agua y por ende, se afecta la presión con la que llega el líquido. En entrevista con CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, las vecinas expusieron que tienen 15 días con esta problemática. Fue Ramón Becerra Dueñas, subdirector operativo del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado Siapal, quien explicó a Karina Limón y Paula Martínez Aldívar, vecinas del Progreso, que debido al periodo de estiaje crítico que afecta la extracción de agua de ríos y mantos freáticos por bajos niveles, en combinación con el incremento en la temperatura, es complicado mantener niveles óptimos en los tanques, lo que afecta la continuidad del servicio en algunas colonias situadas en la parte alta del pitillal, apunta el comunicado. En reunión con el titular del organismo, Jorge Alberto Castillo Núñez, y el secretario general del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Rocha Reyes, se les dijo a las manifestantes que para mitigar la situación, esta semana dio inicio la incorporación del tanque Vallarta 2 al sistema de distribución de agua potable, lo que permitiría mejorar la presión de dicha comunidad y las colonias de alrededor, tentativamente a partir del miércoles 31 de mayo. Además, se están realizando trabajos de reperforación del Pozo 26 y equipamiento eléctrico del Pozo 5 Ixtapa, los cuales mejorarán la disponibilidad y abastecimiento del agua potable en colonias de la zona norte de Puerto Vallarta, esto en un plazo estimado de dos meses. También se estableció el compromiso de dotar de agua mediante el servicio gratuito de pipas en caso de ser necesario, aunque los vecinos señalaron que a algunos de ellos se les cobró en días pasados. Para CPS Noticias, Carolina Gómez.